Tiene ahí... A ver, dos o tres cosas. Tengo que mirar. ¿Hacia dónde? A la pluma. Ay, que me bajó la cámara, me había dicho que estaba por allá arriba. Primero, terminar con la masacre en Gaza. ¡Basta ya! Segundo, libertad para los presos políticos mapuches que han sido mal juzgados y mal procesados. Tercero, comencemos a pensar en cómo recuperar la riqueza del cobre para Chile. Buenísimo. Un aplauso.